Vamos a empezar la clase del día de hoy de gramática y justamente lo que yo les decía. Vamos primerito a partir de lo que son los pronombres, porque parece que ahí es donde usted está confundido, ¿sí? Primerito, ¿qué es? ¿Cuál es la función principal de los pronombres? ¿Qué es lo que hacen los pronombres? A ver, Wendy, ¿qué hacen los pronombres? Reemplazanme los sustantivos. Correcto. La única función de estos pronombres son reemplazar a los sustantivos. Y los sustantivos, ¿qué eran? Son nombres de cosas, personas, animales, lugar, todo lo que se puede ver, tocar, sentir, ¿no es cierto? Todo eso son sustantivos. Los pronombres nos reemplazan. En vez de decir María, yo le reemplazo por un pronombre. En vez de decir gato, yo le reemplazo por un pronombre. En vez de decir piso, lo reemplazo. Pero sin embargo, cuando hacemos los deberes y se les pide que reemplacen por un pronombre, usted vuelve a poner el pronombre más el sustantivo. Si es un reemplazo, el sustantivo debe desaparecer de la oración y se debe sobreentendernos, ¿cierto? Con el pronombre, ¿sí? Con el pronombre. Parece que por ahí estábamos un poco confundidos, ¿sí? Porque se les pedía reemplace y usted volvía a poner. Si decía, el libro es grande, yo volvía a poner, ¿no es cierto? Cambiaba y decía, ponía ahí nuevamente, ¿sí? Mi libro es grande. Entonces, usted no está reemplazando, no está haciendo, no le está quitando al sustantivo. Entonces, ahí parece que viene un poco la confusión. Entonces, primero métase en la cabecita que si hablamos de pronombres, ¿sí? Esa es la función principal, reemplazarle al sustantivo, ¿sí? Reemplazarle. Ya vamos a hacer la actividad para que usted un poquito vaya entendiendo. Vimos tres clases de pronombres. ¿Cuáles eran los primeros pronombres? A ver, vamos. Kelly, ¿cuál es la primera clase de pronombres que vimos? A ver, ya debemos sabernos así. Los pronombres personales, los pronombres demostrativos y los pronombres posesivos. Ya, listo. Los primeritos fueron los pronombres personales, ¿sí? Hablamos de las personas reemplazo, ¿no? Ahí teníamos yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ¿no es cierto? Mi, te, 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 o sea, los personales, ¿sí? Entonces, cuando yo hago un reemplazo, debo quitar al sustantivo y reemplazar. Por un pronombre personal, ¿sí? Luego vimos los demostrativos, ¿no es cierto? Decíamos, ¿cuáles eran los demostrativos, Kenji? ¿Cuáles eran esos pronombres demostrativos? Este, esa, eso, ese. Listo, ¿no es cierto? Yo sobreentiendo, en vez de decir la mariposa, digo, esa, ¿no es cierto? Ya sé a cuál estoy reemplazando. Yo ya no le pongo, yo no digo esa mariposa, pues. Si yo digo esa mariposa, yo estoy diciendo en adjetivo, ¿no es cierto? Ya no estoy utilizando un pronombre. Debo retirar el sustantivo, ¿sí? Y vimos los posesivos, Samantha, ¿cuáles eran los posesivos? En, los, las, en, los, y la. Esos son artículos, pronombres posesivos. ¿Cuáles eran? Por eso nos equivocamos. Vamos, Michelle. Ay, no, sí, es mío, mío, es tuyo, suyo, nuestro, nuestra, nuestra. Eso, ahí sí, mi Samantha, porque se me confundió con los artículos. No, no, vamos. Los posesivos, los que nos acabo de decir, Samantha, mío, tuyo, suyo, suya, nuestro, no es cierto. Estoy hablando de posesión, estoy señalando que algo le pertenece. Pero de igual manera, recuerde que si yo le acompaño el sustantivo, ya es adjetivo. Debo reemplazarle al sustantivo para que sea pronombre, ¿sí? Para que sea pronombre, chicos. Esa parte, no sé ustedes, cuando en las pruebas les ponían que escriban una oración con un pronombre, ustedes siempre, algunos se equivocaban y ponían al lado de un sustantivo. ¿Qué debe tener? Debe tener, ¿no es cierto? Si tiene el artículo, en algunos casos no viene con el artículo, pero debe tener el artículo. De ahí viene el pronombre, ¿no es cierto? Si no, ya no está el artículo, viene directamente pronombre que reemplazó al sustantivo y viene acompañado del verbo y más del complemento, ¿sí? Para que sea, siempre va a estar el pronombre al lado del verbo. Ahí yo sé que está siendo la función de un sustantivo, ¿sí? La función de un sustantivo, ¿estamos? Vamos a ver cómo nos va hoy con la actividad. Usted tiene sus apuntes, tiene sus cosas. Vamos a ir viendo cómo vamos a ir trabajando. Entonces, cójame, por favor, la hojita, ¿sí? Ponga actividad de pronombres, ponga actividad de pronombres. Voy a compartir la pantalla. Y vamos a ver cómo vamos a trabajar. Vamos a ver cómo les va. Ya, coloque, por favor, su nombre. Sí, ponemos actividad de pronombres. Por favor, ponga su nombre y la fecha del día de hoy, ¿sí? La fecha y el día de hoy. Verá que va a ir trabajando al igual conmigo. Quiere decir que todos terminamos y todos deben terminar de hacer la actividad. ¿Estamos? ¿Sí? Listo. Ya, entonces, vamos, chicos. Vamos a trabajar. A ver, ponemos el nombre de ustedes y la fecha del día de hoy, que estamos 28. Solamente ponemos lo que dice personales. Ya sabemos que vamos a trabajar primerito los pronombres personales. Lo que dice aquí, sustituye por el nombre personal correspondiente. Esto no lo vamos a copiar. Vamos a copiar directo las oraciones, ¿estamos? Vamos directo con las oraciones. ¿Ya? Entonces, vamos a ir viendo acá. ¿Todos estamos listos? ¿Ya estamos con el nombre? ¿Todos hasta ahí? Sí, profesor. Para empezar iguales y terminar iguales, que no se atrase, por favor, ¿sí? Que no se vaya a atrasar. Listo. Vamos, chicos. Entonces, primera oración. Vamos copiando la oración y vamos haciendo con el reemplazo. Vamos copiando las dos, ¿no? Dice la primera oración. Mi hermana toca la guitarra desde los cinco años. Debo reemplazar. Yo le ayudo a la primera oración, ¿no? Debo reemplazar. ¿Cuál es aquí el sustantivo? Hermana. Hermana. Hermana, ¿no? Por cierto, hermana. Yo ya no vuelvo a poner mi hermana, sino reemplazo por un pronombre personal. ¿Cuáles son los pronombres personales? Usted ya conoce. Yo, tú, él, ella, ellos, nosotros, vosotros. Entonces, ¿qué pronombre le podré poner aquí? Ella. Ella toca la guitarra. Ella toca la guitarra desde los cinco años. Eso es todo lo que yo hago. Yo ya no digo otra vez ella, mi hermana, sino simplemente. Digo, ella, ¿no es cierto? Yo sobreentiendo, ¿no es cierto? Yo digo, ella toca la guitarra. Yo ya estoy refiriéndome a quién. A mi hermana, ¿no es cierto? A mi hermana estoy refiriéndome, ¿sí? Entonces, mire, yo ya no pongo. Cuando a mí me piden hacer una oración directa con un pronombre, yo digo, ella toca la guitarra, ¿no es cierto? O si no estuviera arriba mi hermana, podría decir, él toca la guitarra desde los cinco años. Pero yo ya no ocupo el sustantivo, chicos, ¿sí? Entonces, así vamos a ir completando, por favor. Entonces, vamos. Segunda oración. Ahora sí trabaja usted solito. Copia la oración y hace el reemplazo. Usted ve con qué pronombre de los personales, ¿sí? Puede encajar ahí. Dice, los vecinos de arriba hacen mucho ruido. ¿Qué debo reemplazar? A los vecinos. Entonces, utilice un pronombre personal. ¿Verdad que estamos en los pronombres personales? Vamos, le miro que estamos trabajando. Todos estamos ya en la oración número dos, ¿no? Yo creo que. Listo. Anthony, perdón, Dylan, Joao, por favor, y yo a sus cámaras, si no, ya les mando a la sala de espera, chicos. Yo necesito verles que están trabajando. Es que yo me agacho para escribir. Ya, listo. Bueno, vamos. Siga, por favor, vamos. Ya, estamos en la dos, ¿no? Los vecinos de arriba hacen mucho ruido. Entonces, ¿con qué pronombre yo reemplazo? De los personales. Enfóquese solo en los personales, chicos. Listo, vamos. ¿Verdad que usted una vez que termine esta actividad le va a tener que enviar por EDUCAY, por favor, ¿no? Entonces, tenga la bondad y verá que es trabajo ahorita que en la clase estamos haciendo, ¿sí? Listo, vamos. Disculpe, disculpe. Dime. Disculpe, profe. Justamente lo que usted les está indicando. Deben subir hoy, porque si suben ya mañana, pues les va a reflejar como una tarea atrasada, ya no tendrá la misma calificación. Así es, profe. Exactamente, chicos. Como esa actividad en clase sube hoy, justamente lo que le dice la profe. A nosotros, doña EDUCAY, si usted ya sube mañana y ya estaré atrasada, pues ya no se le puede calificar con la misma nota, ¿sí? Entonces, tenga la bondad, por favor, chicos, ¿sí? Hoy tiene que subir. Listo, vamos. Oración número tres. Dice, Jimena y tú vais a la misma clase. Vais a la misma clase. Jimena y tú, ¿verdad? Que está haciendo referencia, ¿no es cierto? A dos personas. ¿Sí? A la misma clase. ¿Cómo quedaría aquí? ¿Qué pronombre le utilizo ahí? Vamos, copia la oración y ponga el reemplazo. Vamos, vamos hasta ahí. Verán que estamos en oración número tres ya. Vamos utilizando ahí el pronombre de los personales. Solamente estamos con los personales, ¿no? Ya, profe. Ya, listo. Vamos, eso. Oración número cuatro. Oración número cuatro. Mi primo no va a venir a la cena. Mi primo no va a venir a la cena. Entonces, ¿cómo? ¿Qué pronombre utilizo para decir no va a venir a la cena? ¿Sí? Reemplace, por favor. ¿Con qué pronombre personal yo le puedo reemplazar ahí? Que no va a venir mi primo a la cena. Sí, verán que están facilitos. Lo que yo quiero que usted entienda, que cuando hablamos de pronombres, debo reemplazar es al sustantivo, chicos. Debo reemplazar al sustantivo, ¿sí? No debe estar ahí el sustantivo, ¿sí? Para que pueda ser utilizado como pronombre, ¿sí? Ya, profe. Listo. Listo, vamos, pregunta número cinco. Me voy a la pregunta número cinco. Listo. Mira, la pregunta número cinco nos dice, ¿no? Carlos y yo iremos en autobús al cine. Carlos y yo iremos en autobús al cine. Entonces, ¿qué pronombre lo debo utilizar? Aquí también deben jugar ustedes con lo que es femenino y masculino, ¿no? En base a eso también utilizo los pronombres, ¿no? Carlos y yo iremos en autobús al cine. Entonces, reemplace, por favor. Reemplace. Ya, profe. Ya, sigan. Vamos, esperales un ratito. Sigan, por favor. Ya. Ya, profe. Ya, profe. No, 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 no. Listo. Estamos todos hasta la oración cinco, por favor. Sí, alguien que no termine, por favor. Listo. Vamos, ahora ponemos demostrativos. Vamos a los pronombres demostrativos, ¿sí? Recuerden, ¿no? Los demostrativos de ese, ese, aquel, aquellos, ¿no? Entonces, enfóquese a los que copió usted que tiene sus pronombres demostrativos. Y lo mismo. Debe reemplazar al sustantivo. Debo buscarle un pronombre que reemplacen a los sustantivos. Tenemos oración número uno y dice, el libro es grande. ¿Con qué pronombre demostrativo puedo sustituir el libro? Este, este libro. Este, a ver, no digo este libro. Ahí es donde nos equivocamos. ¿Qué debo decir? Este es grande. Este es grande. Solamente debo decir, no es cierto, este es grande o aquel es grande, ¿sí? No se confunda, no me vuelva a decir libro, porque ahí es donde nos confundimos. Si hablamos de pronombre reemplaz, entonces aquí puede, aquí puede utilizar algunos, ¿no? Vean el que usted le quiera poner. Yo digo, este es grande. Suficiente. Ya sé que es el libro, que estoy refiriéndome al libro, ¿sí? Listo. Entonces, empiece a trabajar, por favor, con los demostrativos. Oración número dos. Las niñas salen al parque. Debo quitar las niñas y cómo me quedará con un pronombre demostrativo. Ya, profe. Ya. Vamos, vamos, chicos. Las niñas salen al parque. Ya, perfecto. Ya vamos a ir a la tres. Ya, muy bien, perfecto. Eso, vamos, vamos. Todos estamos trabajando iguales, solo es cuestión de que usted me vaya reemplazando por un pronombre, ¿no? Ya no vuelvo a escribir el sustantivo, solamente el pronombre, ¿no? Que le reemplaza, ¿sí? Listo. La tercera dice, los perros son bravos. Los perros son bravos. Entonces, ¿qué pronombre me queda ahí para yo decir que son bravos? Sí, los perros son bravos. Ya, los perros son bravos, ¿no? Vamos, vamos, por favor. Los perros son bravos. Listo, vamos, oración número cuatro y digo, la casa está rota. La casa está rota. ¿Qué pronombre demostrativo le pongo ahí para decir que está rota? Ya, profe. Eso, vaya, vaya, siga, siga, vamos. Ahí tenemos de una vez los que acabaron la cuatro, de ahí tenemos de una vez la cinco. La casa está rota. Entonces, le pongo el pronombre para decir que está rota, ¿no? Y la cinco tenemos, los vecinos juegan fútbol. Entonces, ¿qué pronombre utilizo para decir que juegan fútbol, no? Que los vecinos juegan fútbol. ¿Qué pronombre le utilizo y digo, los vecinos juegan fútbol? Entonces, póngale ahí, ¿qué pronombre utilizo para decir que los vecinos juegan fútbol? ¿Ya? Listo, siga, por favor, vaya terminando hasta ahí. Verá que hasta ahí terminamos con los demostrativos, ¿no? Hemos trabajado personales y ahorita estamos haciendo uso de los demostrativos. Mire cómo ya reemplazo al sustantivo, ¿sí? Y ahora sí ponemos posesivos, ¿sí? Ahora sí me voy a los posesivos, ¿ya? Posesivos. Vamos, en cambio, acá los pronombres posesivos, ¿no es cierto? Aquí reemplazo, en cambio, por un pronombre posesivo. Digo mío, tuyo, suyo, nuestro, nuestras, mía, tuya. ¿Sí? Entonces, vamos a reemplazar, ¿ya? Entonces, nos vamos acá. Primera oración de los posesivos dice, el cuaderno es lindo. ¿Qué digo yo? ¿Cómo quedaría aquí? El suyo es lindo. El suyo es lindo. Ya quito cuaderno, ¿no es cierto? Digo, el suyo es lindo. El tuyo es lindo. El mío es lindo, puedo decir. Puedo utilizar cualquiera. Aquí hay varios que me pueden entrar o encajar ahí. Usted utiliza el que usted quiera. Puedo decir el suyo, el tuyo, el mío, ¿sí? El suyo es lindo, ¿sí? Listo. Entonces, aquí tenemos las oraciones de los posesivos, ¿no? La regla es pequeña. ¿Cuál pongo ahí para reemplazar la regla, ¿no? De los posesivos. Los lápices se cayeron. Los lápices se cayeron. El gato se fue por el callejón. Entonces, vea con qué pronombre yo le puedo ir reemplazando, ¿no? El gato se fue por el callejón. Y la cinco dice, la silla está dañada. ¿Sí? La silla está dañada. Entonces, ¿qué pronombre posesivo me encaja? Entonces, ¿para qué es este ejercicio? Para que usted se dé cuenta que cuando hablamos de pronombres, yo ya no vuelvo a poner el sustantivo, ¿sí? Yo ya no le nombro al sustantivo cuando utilizo un pronombre, ¿sí? Ya sea personal, ya sea demostrativo o ya sea posesivo, ¿sí? Entonces, ahí usted véale cuál le encaja en estos, por favor, ¿sí? Listo. Entonces, todos debemos ir ya terminando nuestra actividad, ¿sí? Vamos a ir viendo que vaya ya, por favor, terminando su actividad, ¿sí? Y con esto, chicos, hemos hecho un refuerzo, ¿no es cierto?, de los tres pronombres que hemos visto hasta el momento. Los personales demostrativos y posesivos, recuerde que reemplazan al sustantivo, ¿sí? Ya la próxima semana, en la siguiente clase, terminaremos ya con los pronombres numerales y los pronombres indefinidos, ¿sí? Terminaremos ya con estas dos últimas clasificaciones de lo que son los pronombres, ¿sí? Y esperamos que con esto ya usted no se confunda, ¿sí? Cuando hablamos de pronombres, ¿sí? ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahí, chicos? ¿Alguna inquietud? No, profe. ¿No? Listo, entonces, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí. Hemos hecho este refuerzo, hemos hecho una actividad. Recuerde que esta actividad usted le va a enviar a la profe, porque ella ya les generó la actividad. Debe subir esta hojita, por favor, tomará fotos claras. Ya le dijo la profe, debe ser subida hoy porque es actividad en clase, ¿sí? Es una actividad en clase. Lo único que tiene que hacer es tomar la foto y subir, nada más, ¿sí? Eso es lo único que tiene que hacer, por favor. Y esta hojita también subirá, por favor, al portafolio de lo que es gramática, ¿no? No se vaya a olvidar, ¿sí? Listo, chicos, nos quedamos hasta ahí. Los chicos que ya terminaron, muestre, por favor, la hojita a la pantalla y se puede retirar.